Hola chicos, me tengo un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar mi personaje de GTA Online que bueno, es este, se parece a Rubén Castro la verdad mirad por atrás, tengo muchos trajes que ahora os voy a enseñar, mis síndromes Tarias eh, me ha llegado algo, vale, vale, es Simeón, el pesado este que siempre está enviando mensajes que no me interesa para nada vale esperad bueno, mi personaje se parece a la verdad a Rubén Castro, pero mira, os voy a enseñar mi ropa y brumistarias guardadas también tengo esta 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 de camufle y esta, y esta bueno la de esta y también tengo esta de mirada esta es mi favorita también esta que es de traje y esta que es del barrio, vamos es del barrio mi personaje de Rubén Castro bueno, nosotros le vamos a poner esta se la vamos a dejar y solo os quería enseñar esto eh, ponerme en los comentarios bueno, como queréis, que ponga mi personaje whatsapp abre el whatsapp abre el whatsapp abre el whatsapp adiós mi personaje de Rubén Castro mi personaje de Rubén Castro